Hola, bueno, yo soy la doctora Ana María Martorella, soy de Argentina, y quería compartir con ustedes una parte de mi presentación durante el Congreso. Y tiene que ver con qué pasa con las violencias durante la cuarentena, y focalizando por supuesto en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Voy a tratar durante la exposición de introducir el tema, contextualizado en el confinamiento y la crisis que esto ha provocado, los tipos de violencias que han aparecido, descriptos en las noticias, en los diarios, y también en los registros oficiales. Y dentro de las violencias voy a desarrollar abuso sexual infantil, maltrato físico y emocional, grooming, suicidio, además de la violencia de género intrafamiliar. Y bueno, vamos a ver qué tipo de síntomas provocan estas violencias en nuestros jóvenes, en nuestros niños, como la baja autoestima, la depresión. Y para eso tenemos que entender que todo esto se funda en la suspensión de la escolaridad, en la suspensión de la socialización tan importante para la construcción de su identidad, y la estigmatización social que los ha depuesto a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes, como vectores de contagio, de enfermedad y muerte. Y al final del trabajo van a surgir algunas propuestas de intervención en los distintos niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Bueno, ¿qué podemos decir? Que las infancias y las adolescencias siempre han sido víctimas de diferentes formas de violencia, y actualmente las tecnologías han sumado formas más sofisticadas de agresión. Hoy nos preocupa la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, porque además de ser estigmatizados como vectores de contagio de enfermedad y muerte, conviven con sus posibles agresores o son víctimas de bullying y o grooming, sin posibilidad de revelar sus vivencias con personas de su confianza. Durante el proceso de diagnóstico de situación, se ha recurrido a fuentes oficiales que se ocupan de recibir denuncias, como así también a material periodístico. De allí se han obtenido resultados que revelan la reiteración de los mismos tipos de victimización previos a la pandemia, y otros más llamativos, como son la violencia de género intrafamiliar, los femicidios adolescentes, el abuso sexual de menores con embarazos, y hasta infanticidio, bullying, grooming, suicidio adolescente, entre otros. Pero tampoco debemos olvidar a aquellos niños, niñas y adolescentes que ya padecían algún tipo de psicopatología y que se ven expuestos a este aislamiento social. A pesar de que se observa un descenso en los registros de denuncias al principio de la cuarentena, esto se puede interpretar como falta de acceso a personas y ambientes protectores que faciliten el reconocimiento e intervención en estos casos. Por lo tanto, sería de vital importancia que a través de la escolarización online y las intervenciones terapéuticas a través de la telemedicina se pudieran establecer pautas diagnósticas de indicadores y síntomas de trastornos de conducta, rasgos gestuales, características ambientales de la dinámica familiar, como así también problemas de aprendizaje y de comunicación que pueden favorecer la detección de los menores víctimas. La pandemia modificó nuestro estilo de vida a nivel global, pero los titulares de los periódicos siempre nos recuerdan que la violencia está presente en nuestra sociedad. El confinamiento demostró no mejorar los vínculos en la convivencia, sino que por el contrario dejó a los niños, niñas y adolescentes expuestos a todo tipo de maltratos, abusos y violencias sin la protección que podrían haber ejercido maestros y profesores, sea directamente al detectar indicadores sintomatológicos y derivar a sus alumnos a los dispositivos pertinentes para su intervención, o también indirectamente ofreciéndose como otros modelos identificatorios más saludables. La escuela casi siempre se convierte en un ambiente que facilita la descompresión emocional para los niños, niñas y adolescentes que conviven con las familias hostiles. Si bien los organismos gubernamentales argentinos han registrado una franca disminución de las denuncias de victimización infanto-juvenil, como el abuso sexual infantil, el maltrato físico, y de violencia de género intrafamiliar, esto no significa más que la invisibilización de estas violencias ocultas, puertas adentro, por falta de detección de indicadores y o disponibilidad de oportunidades y recursos para que nuestros jóvenes puedan revelar sus sufrimientos, ya sea como víctimas directas de sus agresores, o como testigos de violencia de género padecida por sus madres y o sus hermanas. Hemos comprobado durante el lockdown que han ocurrido abusos sexuales intrafamiliares, llamémoslos incesto, entre hermanos, paternos filiales, por parte de abuelos, primos, tíos, padrastros, que se hicieron públicos por los embarazos de niñas púbres o los hallazgos de sus cadáveres. Violaciones ocurridas ante la mirada y los oídos indiferentes de vecinos y familiares testigos de estos horrores, por total falta de empatía y compromiso, que solo puede explicarse por el elevado umbral de tolerancia a la violencia que la naturaliza. Aquí tenemos algunos titulares que hemos tenido que ver, que compartir durante esta cuarentena, una niña que le pide, por favor, que las autoridades legislen para que ningún otro menor tenga que volver a pasar lo que ella pasó, que siendo violada fue obligada a tener a su bebé, este bebé no deseado, y que ella no estaba preparada ni biológica ni emocionalmente para recibir. Por otro lado, vemos que hay madres que también hacen reclamos frente a las violaciones, y hay madres que son cómplices de sus hijos violadores. También están los letrados, que opinan, que dicen estar a favor de la justicia. Pero también se ha visto que nuestros jóvenes han sido víctimas de ciberbullying, de grooming, de sexting, siendo que una de las causas más comunes de autolesiones y autólisis, después, durante este periodo. Tampoco dejaron de ocurrir femicidios de jóvenes adolescentes o madres ante la visión desgarradora y aterrorizante de sus propios hijos que los titulares de las noticias impresas y o televisadas difunden en modo sensacionalista, como nos tienen acostumbrados desde la época prepandémica. Padres y madres desbordados e intolerantes a las demandas de sus hijos durante las 24 horas del día, en forma ininterrumpida, sometidos al estrés del home office, del desempleo, de la pérdida del poder adquisitivo, de la escasa disponibilidad emocional y empática para la comprensión del proceso de desadaptación de sus hijos ante el cambio de rutinas y la ausencia de socializaciones con el grupo de pertenencia de pares, sean familias nucleares, monoparentales, disociadas, ensambladas. Y seguimos con los titulares, el novio que violó junto a nueve de sus amigos a una niña, a una joven, que fue víctima de esta gente, de estos individuos. Niñas desaparecidas, institucionalmente, mujeres, jóvenes, separadas de sus bebés, por la misma policía en una de nuestras provincias, en el norte argentino. Dos nenas de dos y cuatro años que fueron abandonadas. El abandono tampoco cesó durante la pandemia. Tampoco cesaron los consumidores de sexo. Tampoco se encarceló a los pedófilos, sino que también se los liberó, o se los dejó libres de toda culpa, de toda sentencia. También han muerto niños, torturados por sus propias familias. Es decir, que la pandemia ha venido a poner en evidencia las profundas inequidades sociales en las que viven nuestros niños, niñas y adolescentes, sea desde el punto de vista económico como cultural, con necesidades básicas insatisfechas, desde lo más elemental, como son el agua y el alimento. En nuestra Latinoamérica esto es muy común, y ahora parece que nos dimos cuenta que ocurre. La pandemia nos ha demostrado el fracaso de los gobiernos y las sociedades todas en relación al respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de gran vulnerabilidad y abandono, que los lleva a ser reclutados por grupos de narcotraficantes en nuestra despojada Latinoamérica. Pero no solamente ocurre aquí, sino que también vemos que en Italia, hoy en día, está colapsado un hospital pediátrico por patologías, psicopatologías en menores y con autolesiones. También en nuestro país, en Argentina, desaparecen niñas que viven en la calle junto a sus familias, que son utilizadas como mercancía para la alimentación de sus familias, mercancía sexual, y que fue secuestrada, según la denuncia de su madre, por un violador, por un abusador, que por suerte fue encontrada con vida, pero que desenmascaró algo que es cotidiano en nuestra sociedad, que los niños viven en total estado de vulnerabilidad. Y a esto se sumó también, como dijimos, la estigmatización de la niñez y la juventud como vectores de contagio y muerte. Y entonces podemos entender que ha confluido todo esto como etiología de los síntomas y signos manifestados por nuestros niños, niñas y adolescentes a partir del confinamiento por la pandemia, y que todo esto podría enmarcarse dentro del diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Aún más invisibilizados y desemparados han quedado aquellos menores que padecen algún tipo de patología física, sensorial y o psíquica discapacitante, que no pudieron cumplir no solo con sus rutinas escolares, pedagógicas y socializantes, sino que perdieron la oportunidad de continuar asistiendo a sus terapias, al mismo tiempo que resultaron víctimas de abuso, maltratos y negligencia por parte de sus propios familiares y cuidadores intolerantes, porque no es fácil convivir con estos chicos y para ellos no es fácil convivir con sus familias. Estos mismos niños, niñas y adolescentes, en su gran mayoría, no han podido recibir siquiera sus tratamientos farmacológicos debido a que se demoró la autorización de las recetas médicas digitales y su atención a través de la telemedicina. Pero tenemos que tratar de entender la contextualización de la crisis durante la pandemia, crisis de tipo accidental, de cuidado, estructural, vitales, que vamos a desarrollar y que ustedes van a poder leer con mayor amplitud en el trabajo completo que va a estar publicado en el Congreso. Y aquí vemos algunos de los rostros, rostros invisibles. Hemos visto en Argentina, a través de encuestas serias hechas por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, cómo han aumentado desde el mes anterior al que se declaraba la cuarentena, el confinamiento, y lo que se vio en el último mes del año 2020, cómo aumentaron las violencias entre pares, las violencias intrafamiliares, y también cómo aumentó la ideación suicida y el intento de suicidio en los mismos meses, en el mes previo a que se declarara la cuarentena, y en el último mes del año 2020. Bueno, el trabajo es mucho más extenso, pero a modo de conclusión, lo que debemos tratar es de hacer imprescindible la instrumentación de estrategias que favorezcan el desarrollo de resiliencia en nuestros jóvenes, frente a la intolerancia a lo que todos estamos viviendo, que es la incertidumbre, las frustraciones de nuestros proyectos, de nuestros planes, de nuestra socialización, de estar con nuestros seres queridos, y también la intolerancia cognitiva, por falta de explicación y de comunicación sobre la situación actual, las emociones, los sentimientos expresados verbalmente, hacia nuestros jóvenes, y escucharlos también a ellos en lo que están viviendo, en lo que están sintiendo. Bueno, desde la ciudad en la que resido, que es Mar del Plata, en la costa atlántica, en el sur de la provincia de Buenos Aires, les agradezco el tiempo, y espero que el trabajo completo les resulte interesante, y que sirva para despertar algún tipo de iniciativa para poder ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes a que puedan superar, ser resilientes a esta situación crítica que nos toca vivir a todos en nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias.